Ayer usted debe haber escuchado en todos lados que Bilardo a las 23 iba a tirar una bomba. Amenazó que iba a tirar la bomba, que iba a tirar la bomba. Todo el mundo a las 23 expectantes y al final, en términos futbolísticos, tiró una masita a Mariano Olivero. Le salió un tirito a Bilardo, en realidad había amenazado con que iba a destapar una olla, que iba a hablar de Mancuso, bueno, nada de eso pasó. En una noche que tuvo condimentos grotescos, bizarros, en otro nuevo capítulo de esta interna caliente. En la selección argentina. Ni bomba, ni petardo, ni nada explosivo. Pólvora mojada en un clima bien bizarro. El doctor había amenazado con hablar de Mancuso, pero... Está todo claro, está todo bien. Todo bien, no lo cree nadie. ¿Que Grondona metió mano para apagar el incendio? Sí. Don Julio reunió a todos en Ezeiza. Y todos, son todos. Estaba Batista, Abrón, Garre, Enrique, El Vasco, Mancuso, Maradona y yo. Y con todos presentes, se dijeron a la cara lo mucho que se quiere. Ya hoy aclaramos todo. Aclaramos delante de él, se aclaró todo. Hasta dije que estuve con el grupo, con él, con él, con él, con él, con él, con él. Todo arreglado, o casi. Lo que nadie puede asegurar es que la paz dure para siempre. Yo, sí, no te digo que no va a pasar nada porque vos dentro de un mes venís y ahora que hacemos. Lo único que le pido a los jugadores, a lo cual, la tranquilidad necesaria, que está todo bien. Después llegó la hora de Bilardo por la red y se repitió la misma historia. El doctor guardó la artillería para otro momento. Y así terminó la noche del Narigón, en un clima bizarro, casi grotesco.